Hola niños, este ejercicio es dirigido en especial a niños desde 7 años, pero que pueden realizar el ejercicio junto con sus padres. Es apto para ejercitar la creatividad. ¿Cómo lo podemos hacer? Uno de los dos toma la iniciativa después de haber trazado una margen que no requiere de línea recta, porque puede ser con línea ondulada, y uno de los dos elige iniciar y traza una línea ondulada libremente en la forma o en la posición que desee realizarla. Luego, siguiendo esa misma dirección, después de haberla repasado, o también la podemos dejar con lápiz. O sea, se puede hacer con lápiz o con tinta, como lo deseen. Y luego de tener esta línea lista, trazaríamos otra línea conservando la misma dirección o la misma forma, pero paralela a esta. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a trazar esta otra línea tratando de mantener la misma distancia en todo su recorrido. La misma distancia con respecto a la primera línea ondulada que ya teníamos trazada. Podemos iniciar esta segunda línea por cualquiera de los dos lados, puede ser por la parte de encima o por la parte de abajo. Aquí la estamos haciendo por la parte de encima o de arriba. Ahora vamos a hacer otra, siguiendo el mismo ritmo. Y así, tratando de conservar la misma distancia a lo largo de su recorrido, la misma distancia con respecto a la línea anterior. Y así seguimos sucesivamente entre línea y línea, hasta que llenemos toda el área con estos trazados rítmicos. Aquí en la medida que vamos trazando más líneas, la podemos ir juntando, o sea, conservando una distancia más pequeña. Ir ubicando o trazando las líneas un poco más juntas para dar un efecto especial. Como ven, algunos espacios o unas áreas se van cerrando. Y miren lo que ocurre acá, sencillamente continuamos. Y aquí llenamos estos espacios interiores o internos. Y así, hasta que llenemos todas las áreas. Aquí volvimos por este otro lado a hacer más líneas. Miren que las primeras quedaron más separadas. Y en la medida que vamos avanzando y llenando estas áreas en blanco, las vamos llenando con más líneas, vamos cubriendo todas estas áreas que estaban en blanco. Y como podemos observar, se van juntando o cerrando algunas áreas al juntarse algunas líneas. Aquí se cerró, lo mismo acá, pero continuamos hasta llenar todas las áreas en blanco. Y así se van cerrando algunos espacios, los cuales sencillamente terminamos de llenar como lo estamos haciendo acá. Observemos con detenimiento las formas que han ido surgiendo, cómo se van cerrando algunas áreas y cómo las podemos terminar de llenar mediante estos trazados logrando un efecto especial. Como de volumen, por ejemplo, este es un buen ejercicio para realizar y practicar entre padres y niños. Cada uno toma la iniciativa y traza la primera línea con la forma que desee y van a experimentar todas las formas y efectos que podemos lograr. Es un gran ejercicio para ejercitar la creatividad, a la vez ejercitar el pulso, compartir en familia y lograr efectos especiales que nos agradan al mirarlos y que pueden incluso llegar a ser parte de una obra de arte que podrá adornar nuestros espacios. Es sencillo, fácil de realizar y muy agradable a la vista. Gracias por ver el video. Y así logramos terminar esta obra mediante esta práctica o ejercicio que estimula nuestra creatividad y a la vez ejercita nuestro pulso. Bueno, les quiero agradecer por su grata compañía, su amable atención y los espero en el próximo video para que sigamos compartiendo estos ejercicios y aprendiendo juntos. Un gran abrazo y los espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!